Buenas tardes, mi nombre es Juanita del canal Panicejas. Hoy es octubre 14 de los mayas. Hoy en Cuba hace calor con una temperatura de 26 centígrados. Y en España la temperatura es 22 grados centígrados, y hace mucho viento. En México la temperatura es 32 grados, y está nublado. Mientras tanto, también en la ciudad de México un volcán hizo erupción. Y ahora pasamos con Sidney Servicio, que se encuentra en el lugar de la escena para darnos más información. Gracias, Juanita. Buenas tardes, yo soy Sidney, y mi encanto en Papacate TV, que hoy todos los lados la gente se está estudiando. Hasta los niños tienen mucho miedo a esto lo que un niño tuve predesejado. Estos son los comentarios de otra persona. So, y'all need to hide your kids, hide your wife, and hide your hook. Este volcán es muy pequeño y peligroso. La erupción empezó el ruido, la de las tres, la de la tarde. Se forma mucho vapor por la erupción del volcán, y que este es una maestra. Buenas tardes, yo he vencido. Ok, eso fue muy extraño. Estamos teniendo dificultades técnicas. Bueno, eso es todo para hoy. Pero no se pierda en el próximo programa mañana. Este fue su canal favorito, Maricenas. Hasta luego. We're looking for you. We're going to find you.